Amiguito, pero camine rápido Yo no me llamo rápido, pero si tu llamo, si tu no llamo nada Yo no sé, para que yo voy a intentar trabajar con Martín Ustedes no si son llorones, eso no pesa nada, ustedes están locos Ah, pues si eso no pasa, ven llávalo tú y parlo Ah, pues vamos entonces, ustedes llevan esto y yo eso, ustedes la verán La verá que eso no pesa Vamos entonces a ver si te están locos Esos muchachos están como locos, dicen que eso pesa, eso no pesa nada, no Que bueno que dije que yo lo llevaba Jaja, se mamó Si acaso se está saliendo Camine monolato Esto está como muy, como muy grande Ah, pero tú dijiste que eso no pesaba Esto no pesaba, no, pero está como pesa Camine, camine, tú no estás hablando Pero, pero espérenme, yo voy caminando Ese es ustedes que ya tienen vuelto Martín, aguanta que casi estamos llegando Ay amiguito, yo me tengo que largar porque estoy tarde, adiós Mira, dejó el palo botado y se fue, dice que se tenía que ir ese tramposo Ya chico mamá, nunca volvemos a hacer un trato con ese tramposo Mira, dejó el palo botado y no se fue, dice que se tenía que ir ese tramposo Amiguita maquilio, vamos a jugar Amiguita, me voy tarde Amiguita, me voy tarde Está bien amiguita, tú te lo pierdes Ay Jogito, es demasiado tarde Y mi primera escuela, es más tarde que nunca Y mi mochila Ay, pero, pero mira mi mochila aquí Tú a verás Yale, pero mi mochilita está picada Yale, yale, ya señaló mi mochila Por y para que yo estoy llorando, yo voy para la escuela, esta mochila ya no sirve Problemas resueltos Vamos camón, vamos todos allá, vamos para la escuela, pero yo estoy tarde Amiguita, ¿por dónde te vas? Amiguita que estoy tarde Yale, maquilio si anda como es rápido, ahorita como es raro MULCHILIO Dime amigo ¿Dónde que tú vas? Amiguito, yo voy para la escuela Maquilio pero es el sábado Pero, ¿cómo fue el sábado? Seguí el sábado, el sábado no hay clase Yo sé que tú, dijiste que hoy sea sábado porque yo no vaya a ir para la escuela Pues loco este marquillo está como loco dice que para la escuela un sábado y manuca manuquísima vuelva a ser amiga de ustedes porque yo soy un niño estudioso y quería ir para la escuela me voy a peinar para ponerme como un papi champuzo y me voy a mirar en el espejo amiguita pero la terapia yo lo estoy esperando pero espérate amiguita déjame ponerme un papi champuzo está bien yo te espero déjame darme el último retoque ahora sí quedé como un papi champuzo ya amiguita vámonos amiguita pero y que es esa cosita que tú tienes en la cabeza eso amiguita eso fue yo verme como un papi champuzo amiguita pero una prima mía usa uno de esos mismos no amiguita era probándome yo me lo voy a quitar vámonos está bien amiguita vámonos pero espérate porque tú vives en el mundo amiguita porque yo no porque me gusta la naturaleza ah bueno está bien amiguita vámonos amiguita pero yo te estoy esperado amiguita amiguita vamos a jugar ahí algo vamos a jugar ahí veo veo pero yo empiezo diciendo veo veo una cosa eso está facilísimo tú estás como loco eso es baile yo sabía que eso era baile era baile lo que tú decías esto se ve que tú no sabes estar en la escuela eso es gris tú será que no sabes dame una pita está cerquita de ti ah pues si está cerquita de mí mi correo tú eres bruto está cerquita de lo negro qué será qué será esta cosita de este color que es otro color eso es azul está cerca del azul yo sí soy como bruto mi cara te voy a dar una sola última pista está cerca de lo negro de lo azul de lo gris y de tu cara me rindo se ve que tú eres bruto esta cosita mira eso 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 será tú que eres bruto que no me dijiste que estaba cerca de mi cuerpo vámonos 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 no serás lo que me toca a mí pero esperate me toca a mí vale y te tocaste a ti veo ve ¿qué ves? una cosa ¿de qué color? verde eso es facilísimo esta hoja fallaste la hoja estáte debajo de mí no y eso no es arriba eso es del lado ¿Tú cómo es que me estás haciendo trampa? Pues yo no te estoy haciendo trampa, no, adivina ¿Tú cómo es que la escucha o ese ritmo que dice adivina? ¿Qué fue Anifa? Adivina que estás pidiendo Ah, si no es esa hoja, ni esa, es todita la hoja que está aquí Tampoco, tampoco,ísimo, ríndete que tú no vas a adivinar Sí, me rindo No, porque tú eres un bruto, mira con los ojos y escucha con los dientes Mira, esa cosita que yo he tenido la boicilla Eso es trampa, trampa, sí, 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 me llamo a mi amor Eso no es trampa, no, envidia, es envidia, es enemiguito para siempre No me hablen ni me cuenten Ese amiguito mío está como loco Él pensaba que yo me iba a dejar ganar, pero eso es más bruto que él Yo no quiero ser amiguito de ese loco Pero espérate Ya es hora de ir a la escuela Yo me iba a ser malo para mí, para la escuela Me duele la cabeza Para sobrino Dígame tío Usted no va para la escuela No tío, porque me duele el caco Marquillo, yo me saco con esto tuyo Usted me agarra y te me alita y te me va para la escuela Está bien tío, yo me voy a ir para la escuela Pero si me desmayeco por su culpa, va a ser su culpa, ya verás Se me va, pero rápido A mí que no me gusta la escuela Yo no quiero ir para allá Cualquiera, cualquiera se trae ahí Pero espérate Como yo soy tan bruto Cualquiera se devuelve para la casa Yo me voy a devolverle Yo me voy a decir que no hay clase ¿Por qué no voy para la escuela ahora mismo? Hoy no hay clase O está bien, vete a quitar el uniforme O está bien tío Marquillo, uno para la escuela que está tarde O no puede ser Marquillo porque no había clase Vamos a empezar tarde para la escuela Ya le queda lo que Marquillo quiere ir para la escuela Uno quiere ir para la escuela Yo odio la escuela Qué felicidad, por fin voy a la escuela Porque no me gusta la escuela porque los niños me molestan Desde que no es mi amiguito de la escuela me voy a poner más feliz No me estás mirando Déjame practicar Para cuando me pregunte mi nombre ¿Qué es lo que es, mami chula? No era así, era mi nombre ¿Qué es lo que es, mami chula? Yo me llamo Sotaneja Y así está listo para conseguir novia Para mí no me gusta la escuela A mí me da vergüenza Que los niños se burlen de mí Porque yo no sé cuántos son uno más otro No me voy a esconderme Sí, está buena Sí, sí, está casi buena Pásate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí Adriana? Estoy seguro una vaca pasó corriendo No, 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 no No, 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 no vivamos de aquí Pero espérame, pendejo no estoy llorando no tú no estás llorando cantando que tú estás haciendo ahí llorando yo estoy llorando porque 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 está esperando mi amiguito para irnos para la escuela y no llego está bien te dejo porque el dueño de la mataguana está cayendo atrás ya se fueron yo voy a seguir llorando yo no quiero ir para la escuela yo estoy llorando porque tengo una cosita en el ojo y no me la puedo sacar yo estoy llorando porque tú le tienes vergüenza a la niña no yo no le tengo vergüenza pero pero y que te dijo eso yo sabía que le tenía miedo a la niña yo lo sabía yo no sé que tú te vas a abusar de mí en la escuela yo sé yo no te vas a abusar de ti está bien yo espero que tú no te vas a abusar de mí está bien maquillo espera espera maquillo dime amiguito guaje guaje le tiene miedo a la niña no sabía que tú te vas a abusar de mí yo no me voy a tirar yo voy a bajar suavecito ya amiguito chanchi tírate que me bajé amiguito marquillo para ahí ya la amiguito chanchi por tu largaruro ah amiguito marquillo ya la tiré suavecita para hacer mi mochila toma amiguito ten cuidado marquillo si me da no amiguito yo no te guardaré más te vale oíste ya la amiguito se me rompió mi mochila yo sé que importa maquillo porque ya salimos de la escuela y he hecho para allá para que me deje cruzar está bien amiguito yo felicidad yo tengo que ya salimos de la escuela ya se terminó de dañar mi mochila y me lo voy a llevarse espéreme espéreme va a estar limpio marquillo marquillo gracias papá dios mío por fin salga de la escuela pero apárate amiguito brinca chanchi marquillo viene con nosotros bueno yo no sé vamos a pararlo para allí que llegue ay yo soy de la escuela soy libre ya por fin salimos de la escuela yo estoy cansado de salir a las 6 de la mañana que tranquilidad y que paz amiguito amiguito ya llegué ya la amiguito tu siempre me dañe la tranquilidad ya la amiguito esta tranquilidad que llegara allí ay no maquillo ya cállate que tu eres muy bruto bueno está bien oye chanchi si él supiera lo que nos dijeron de él mejor cállate mejor amiguito chanchi que tu vas a hacer en tu vacaciones bueno maquillo yo voy a aprovechar que tengo vacaciones y me voy a descortar bajo los matos de mango por 3 meses ay ya la amiguito que bacano y tu amiguito brinca chancho que vas a hacer en tu vacaciones a mi me quilla que mami me mande a bañar todos los días para ir para la escuela yo voy a aprovechar y voy a durar 3 meses sin bañarme ay ya la amiguito ese es mi mayor sueño y tu amiguito maquillo que tu vas a hacer en tu vacaciones bueno amiguito ya mis vacaciones quiero copiar sin costa y gallina ponerola tener 24 plátanos marulos y ir a Santiago y a la capital y viajar a Nueva York y tener 7 novias hey maquillo esta bacano maquillo yo sabía que te quedas en recuperación y que eso amiguito es de tu pincelidación amiguita recuperación es que cuando los otros niños salen de vacaciones tienes que quedarte en la escuela para que te quedas en recuperación yo no tengo mis vacaciones planas soy un mentiroso verdad Marquillo tu tienes que seguir yendo a la escuela porque te quedas en recuperación que veida yo no amiguito ustedes son envidiosos el envidiosito para siempre no me la venime suerte a la abuela a la abuela a la teca a la recuperación a la abunda la caca a la abuela ¡Gracias!